¿Qué puede comer uno un reno ya? La sentencia del Tribunal Superior Electoral emitió una resolución donde daba por concluido el conflicto de la boleta de la circuncrición número uno del Distrito Nacional del Partido Fuerza del Pueblo y volvía a excluir a Rafael Paz de la boleta. O sea, en buen dominicano, Rafael ya se quedó fuera de la boleta del PLD y no va a poder ser candidato a diputado. Entonces, anoche en mis cuentas de redes sociales, yo después de analizar ese fallo y analizar todo lo que ha sido este vindaval, este problema para elegir una boleta, las circunstancias que han adornado esa situación, el origen que provocó este desenlace, esas instancias ante el TCE, sacaron a Andy Morales, volvieron y lo metieron, sacaron al otro muchacho, el tribunal lo volvió a meter y entonces metieron a Rafael, sacaron a Rafael. Todo lo que pasó, lo que dio origen a eso, yo se los expliqué a ustedes aquí hace unos días, ¿verdad? Al final, ¿cuál fue la misma situación? Bueno, Francisco Guillén Blandino se mantuvo contra viento, huracán y marea en esa boleta. No hubo forma, ¿verdad? Perfecto. Yo no voy a abundar más sobre eso. Ahora, yo decía anoche en mis cuentas de redes sociales que le iba a dar un consejo hoy a Rafael Paz que él no me ha pedido porque lo considero un amigo y un joven que ha hecho carrera política, un joven preparado, un joven que tiene mucho futuro y tiene mucho que aportar a este país. Miren, cuando Rafael Paz tomó la decisión de salir del PLD hacia la fuerza del pueblo, yo fui uno de sus críticos más acérrimos. ¿Por qué? Porque entendía que Rafael se le había dado demasiado en el PLD. Evidentemente, se le dio porque de alguna manera él se había granjeado y construido un perfil interesante, se había preparado y presentaba una opción en ese momento que lo colocó en posición de que él fuera electo como candidato a senador del Distrito Nacional para sustituir al icónico Reinaldo Párez Pérez como candidato a senador en el distrito. Después lo hicieron miembro del comité político del PLD, que en algún momento eso era un asunto de muchísimo prestigio, ¿verdad? Pues entonces Rafael, por las razones que solo él conoce, hizo un pique, se molestó y arrancó para la fuerza del pueblo y no observando todo eso que él estaba dejando detrás. Por creer en el proyecto de Leonel Fernández, que era un proyecto en ciernes, era un proyecto incierto, era un proyecto que usted tenía que ser osado para decidir seguir a Leonel en ese camino, dejando atrás lo que yo le acabo de decir, que Rafael estaba dejando detrás. Un tipo que venía de ser vicepresidente ejecutivo del CONEC, con proyección, con posicionamiento, con condiciones, buena oratoria, buena presencia. O sea, usted abandonar esa zona de confort para perseguir aquel proyecto, usted tenía que tener una determinación de creer en algo y ser arriesgado. Y él arriesgó eso y se fue, que para mí fue un error, ¿verdad? Ahora lo hace. Después que llega la fuerza del pueblo, metido en los callejones, metido en los barrios, fuera de campaña, trabajando, enérgico, se hace asentir, declaraciones en los medios, trabajo político, trabajo de campo, haciendo un sacrificio por levantar esa marca. Eso es lo que yo me he llevado de la actuación de Rafael Paz en la fuerza del pueblo. Después, él venía de haber aspirado a senador como Omar desde inicio, había una indecisión si iba a senador o iba alcalde. Él esperó paciente cuando se determinó que Omar iba por la senaduría, no puso ningún tipo de objeción, no exigió que se hiciera ningún tipo de proceso, aceptó y se replegó. No intentó nunca aspirar a senador para no convertirse en un obstáculo de la candidatura de Omar. Después le pide el partido, de alguna manera, que aspire a la alcaldía, porque la fuerza del pueblo en el distrito no tenía una figura de relevancia, de importancia para presentarlo en la boleta, aún a sabiendas de que la conclusión más probable era que se terminara pactando una alianza con Domingo. Y Rafael cogió y se montó como un muñeco a hacerle el juego al partido para ayudarlo y después se desmontó sin problema para que la alianza fuera posible. Entonces, después le entregan una supuesta reserva que tenía el partido, que era la reserva diputado de la circuncrición 1 de Omar, donde Rafael tenía posibilidades reales de salir electo y ya ustedes han visto lo que terminó su propio partido haciéndole a Rafael. Entonces, después de ese periplo que yo le he hecho a ustedes, a sabiendas de que en política usted no toma decisiones con la sangre caliente, yo le voy a hacer la siguiente recomendación a Rafael. Esa es mi opinión muy personal. Después de yo ver lo que les he contado a ustedes que ha pasado, lo que mandaría, lo que mandaría fuera, que yo le dijera a Rafael hoy que renuncie de la fuerza del pueblo. Ahora, ¿por qué no les recomiendo eso? No se los recomiendo porque en este mismo proceso ya él dio un salto del PLD a la fuerza del pueblo. Y si él hiciese eso hoy, aún teniendo las razones para hacerlo, porque razones hay de más, él estaría generándose a su propia imagen, a su branding personal, un daño profundo si se fuera, si se fuera. Entonces, ¿qué yo le recomiendo a Rafael? Manténgase en su partido. A pesar de todos esos golpes inmerecidos, ese irrespeto y ese irrespeto que han cometido con él, hay que ponerle nombre y apellido. Lo que han hecho con él lo ha encabezado Radamés Jiménez Peña y lo ha permitido Leónel Fernández. Lo ha permitido, lo ha refrendado y lo ha posibilitado con su inoperancia. O sea, Leónel es una persona que tiene un problema. Leónel no enfrenta a las situaciones. Él no enfrenta a nadie en ningún caso. Él prefiere esperar y que las cosas se resuelvan por la divinidad de los acontecimientos. O sea, él no mete la mano por nadie. Él no iba a enfrentar nunca a Radamés Jiménez, pero a nadie. Entonces, como él no tiene ese nivel de autoridad como líder, los otros se aprovechan de eso porque conocen esa debilidad de él. Entonces, Rafael, ¿cuál es mi consejo? Manténgase en su partido a pesar de esos golpes. Ahora yo le voy a decir una cosa. Usted coge hoy un vuelo para Hawái, ¿verdad? Se desconecta y no le busque un voto a nadie, a nadie. O sea, si había en esa boleta una persona en el distrito que podía sumarle a los esfuerzos de Omar, era Rafael. Si había una persona en el distrito, en la circuncrición uno, que podía sumarle votos importantes a Leonel Fernández, es Rafael Paz. Ahora, después de ese trato y de todo lo que ha pasado, el mínimo de dignidad que él puede tener es que no se vaya de su partido. ¿Qué decía ahí ahora? Recójase. Váyase de vacaciones hasta el 20 de mayo y no le busque un voto a nadie. No haga un esfuerzo para nadie. No recaude un peso para ayudar a nadie. Es porque la política, amor con amor, se paga. O sea, en el amor debe ser una relación de dos. Esto debe ser recíproco. Si tú lo que me das es golpe, indiferencia y respeto, ¿por qué diablo yo tengo que estar aguantándotelo? Y no le digo que se vaya porque ya se fue del PLD para la fuerza. Ahora, usted se queda ahí, aguanta su proceso porque nadie está en política por una candidatura. A Leonel se la quitaron dos veces la candidatura a diputado y después fue presidente. O sea, que eso no es una determinante ni una condicionante de lo que va a pasar en el futuro para nadie. Entonces, quédese en su partido, trague, cómase aquello, cómase aquello, ahora usted se recoge y se desaparece y que tiren para adelante lo que están orquestados para destruir. Y por qué también, y tengo que concluir el comentario con esto, que se me iba a escapar. En la fuerza del pueblo, que es importantísimo, con lo que le han hecho a Rafael también, queda demostrado una posible tesis que habría que desmontármela a mí. Ahí hay personas que entienden que si Leonel no es presidente hoy, ellos van a encabezar un proyecto presidencial después de Leonel. Gente que se vuelve loca porque aquí todo el mundo cree que puede ser presidente. Entonces, sin tener las condiciones para ello, están orquestando. Y entonces, ¿qué es lo que han determinado? Bueno, ¿cuáles son las figuras proyectables de la fuerza del pueblo a futuro? O Rafael Paz es una de ellas. De los tipos que tú perfilas, tú puedes decir, bueno, Rafael Paz, Franklin Rodríguez y Omar Fernández. Son esos tres nombres. Ahí no hay mucha más cosa. Entonces, ¿qué es lo que han decidido esas personas? Bueno, yo me quito a Rafael Paz del medio, quité uno. Quitando a Rafael, le hago daño a Omar. Y cuando viene a ver, Omar pierde también y me lo quito los dos del medio. O se la pongo más difícil a Omar. Para yo quedarme con el control absoluto de la fuerza del pueblo. Esa es otra razón por la que puede estar pasando esto. Entonces, ahí está mi consejo para Rafael. Humildemente, como dice el señor Israel Abreu. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!